Tecate Bajío es el nuevo festival musical que se realizará en León el próximo sábado 15 de diciembre, en el Autódromo de León. Caifanes ya había dado pistas en su página oficial de Facebook, cuando hace unos meses crearon un evento programado para el 15 de diciembre en la ciudad, aunque ahí decía Parque Metropolitano. También La Gusana Ciega y Enjambre usaron sus redes sociales para emocionar a sus seguidores leoneses con pocos detalles, pero que los mantuvo atentos. La Gusana Ciega y Enjambre La Gusana Ciega y Organizadores ofrecieron este viernes en la ciudad. Los boletos tendrán un costo de $400 a $1,000 en la primera fase, y ya se pueden adquirir a través del sistema Etiquette. Es mejor conseguirlos ahora, porque subirán de precio en las próximas fases, como en la mayoría de los festivales. La comida y las bebidas al interior de Tecate Bajío se pagará con Sistema Canceles. Próximamente más información precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.